Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad. Esta actividad lo organiza el Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Está dentro del programa ActivaTú, que es un programa que busca difundir los derechos de la infancia y la adolescencia y fomentar la participación. Este es el Choco de Ocio y Cultura. Aquí vamos a hablar sobre los lugares más importantes de nuestra ciudad, sobre nuestra cultura, nuestra gastronomía y también nos gustaría escuchar sobre vuestras costumbres. Este es el Choco de la Convivencia. No sé si os habéis fijado en el cartel. Estar con personas de otros países, con otros idiomas y con otras costumbres y formas de vivir. Bien, aquí vamos a hablar de cómo os movéis por la ciudad. Andando, en bici, en transporte público o en coche particular. El Festival de la Bucía del Jazz. La Catedral Vieja es la que está en el casco viejo. Cerca de la muralla. Un mes de gato de la mittlerweile. Habéis que caminar en las calles de Vitoria y los parremontos vascos nos visitan el parremontos vasco. Sí, la verdad es que sí. Y muy educados, preguntan todo. Sí, son amigos. Ellos no salen tanto, no están tan sueltos que tantos. Como que están más en casa, como nosotros que salimos casi todos los días. Cuando suelen quedar, quedan en casa de los amigos. Las personas caminan muchas tardes en la noche. En Francia no habéis visto. Sí, sí. Y levantarse muy tarde en España y en Francia se levantarse muy temprano. Porque al final también intentas acomodarla y que se sienta lo más cómoda posible. Y pues para conseguir todo eso pues... Sí. Y a veces igual no te sabes comunicar bien y... Sí. Pero... Pero bueno... Yo pensaba que iban a ser como más tímidos, están súper sueltos. Y son súper amigables y muy abiertos. Y... Muy abiertos. Y... ¡Suscríbete al canal! Gracias.